hablando del manantial se estrenó ayer el capítulo 1 de esta producción que se está retransmitiendo para quienes la quieran ver se está retransmitiendo en méxico y en latinoamérica y en europa donde también llega la señal de telenovelas y sólo en eeuu no allá la acaban de transmitir de hecho oye pero era el manantial o la llorona porque ahí está a ver esta producción de carla estrada donde inician con dos bautizos por un lado están bautizando al personaje que va a interpretar posteriormente mauricio islas y por otro lado está alfonsina que sería a de la noriega a de la noriega exacto y vemos una desigualdad social vemos a dos familias completamente opuestas y una muy apoyada por la gente del pueblo porque económicamente les conviene que es la de alejandro thomasi y daniela romo con su mijito y por otra parte está hasta la robinson con césar ébora con su hijita ok pues son los pobres pero son los dueños del manantial son los dueños del manantial que para que el que daniela romo que es margarita lo quiere lo quiere quiere el manantial no sabe qué va a ser su desgracia no esa petición que hizo será lo peor que habrá pedido y entonces en el capítulo vemos como luego tiene un enfrentamiento césar ébora con alejandro thomasi que es justo que de justo no tiene nada y se pelean porque él le grita y le dice pues tu mujer tiene un amante le dice es el mismo y es el mismo desgraciado verdad y entonces agarran a golpes allí en el manantial no pero éste le saca la fusca la pistola para que chuchú se vaya bueno total de que luego se encuentra con acela robinson que quien le reclama no le dice eres pues un hijo de pues si tú eres mi amante eso se te olvidó decirle no el machismo a todo lo que dan o la golfe sella yo soy el vato no le digo se le dice es que tiene que tiene que tengo un amante pero no dices que eres tú nada y entonces empiezan a pelear pero luego hay como esta relación pasión odio y que se van allá al confesionario ahí en el confesionario ahí se arriman todo y que el padrecito llega y ahí se queda y ahí se queda la historia no si es un poco lo que pasó en el primer capítulo o sea que todavía hay tiempo de empezar a agarrarle porque lo bueno está por venir pues es que a mí lo que no me gusta es que no pongan a los protagonistas desde el primer capítulo no porque aquí sí es importante déjame decirte que aquí aparte es una característica de esos escritores son los mismos de cadenas de amargura son los mismos autores que les gusta como como poner primero el antecedente porque yo digo al final del día si nuestra historia previa donde no de tus de sus papás de tus abuelos a veces si marca pues como que no me marca hace mucho yo quería ver a de la noriega desde el primer capítulo pues ya va a salir ya más que la pongan ahí como una sombra con el bebé y para que digan así va a ser de gran ya va a salir ya va a salir y le va a pasar una tragedia horrible en el segundo o sea en cuanto salga de la le va a pasar algo terrible o sea sale a de la siguiente escena va a pasar el tragedia horrible en su vida se va a hacer muchos años pero igual hay gente que la está empezando a ver hay muchos entidades sobre todo que no la vieron o los no tan jóvenes que tampoco la vieron entonces va a pasar algo horrible total de que a ver qué me parece el manantial me entretuvo me pareció no ha perdido frescura la historia o sea me parece que está más fresca que la desalmada por supuesto pero años luz aparte de los actores esta serie a pasquel divertida romo daniela daniela romo que en el primer capítulo es buena pero ya se le ven tintes como de queda con mi marido y se va a marcar se va a marcar más margar por lo que va a pasar sí sí porque hace cuenta que la vida le va a cambiar por completo no y hace la acelerada la llorona extraordinaria y lo que está por venir pero es extraordinaria se hace la nes es uno de los mejores personajes que ha hecho hacer a robinson de verdad entonces vean el manantial está pues ni si aquí ya nos están dando spoilers nada de la spoiler de lo que le pasa de la noriega el manantial no me la perdí ni un capítulo dice libre hermoso aparte no es larga no es larga es corta y fue fue éxito rotundo en donde se presentó no saben que tiene el manantial que no tienen otras telenovelas y eso sí yo lo quiero resaltar porque lo tengo muy ubicado que está porque siempre que van los actores a las presentaciones dicen es que en esta telenovela todos los capítulos pasa algo y miren cuernotes nos engañan en esta si esta telenovela si ese que está también escrita que es cada capítulo pasa algo brutal 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 ya verás jesús no velón y hay que verlo y alguien mejor quien me dijo la vas a ver lo prometiste si ya lo estoy viendo hay que jorge rodríguez nuestro venezolano en madrid dice salud jesús ahora fue que me pude conectar para para estar con ustedes abrazos saludos saludos jorjito saludos hasta madrid dice luisito landeros cuando llega el amor finaliza este viernes siendo el fracaso del año en las telenovelas lástima que lástima pero yo se los dije a ver no porque sea evidente sino porque pues la verdad es que si llevo muchos años comentando televisión y yo les dije que esa historia se veía vieja y que no iba a funcionar crea yo te acuerdas que lo dije aquí este era lenta 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 como la tortuga y entonces pues ahí están los resultados como les explico alex y producen ustedes saben por qué mauricio islas no ha vuelto a televisa pregunta antonio sánchez porque los demandó porque los demás demandó y está en una lista negra porque les porque incumplió en su contrato esa es la realidad es de los que la tiene bien difícil para volver no no va a volver yo pienso que no va a volver porque incumplió con su contrato y pero no sólo eso sino que hubo demanda de por medio entonces imagínense nada más todo lo que pasó con pero cuál fue la bronca y porque les mandó a telemundo pero entonces televisa lo demanda pero luego en los demanda pero entonces fue también que iba el manantial amor real iba muy bien amor a mil por hora sabes qué pasó amor cuál era la que hizo de mar amor a primera hora por sí pero es esto le pagaron más allá sí sí bueno pero a la larga pues le perjudicó muchísimo era cuando cuando telemundo o en azteca también se lo llevaban a billetazos o sea les ofrecían tal cantidad de dinero que ellos decían yo me voy pase lo que pase que él está metadísimo televisa doris vega nos manda un súper chat a la lomita muchas gracias doris cómo estás ya te viene el otro extrañado esas palomitas doris que nos mandas y ahorita no puedo comer para los míos venga